Supongo yo que si no son muy conocedores de esta época de SNK en los 90 o si no han visto mis videos porque hay gente nueva que llega todos los días, no habrán escuchado quienes son los de Alpha Denshi. Ellos también son conocidos como ADK. Esta empresa fue un third party de SNK por los 90 y tuvo una bonita participación en la época durada de los japoneses, aunque no duró mucho. Sin embargo, no gozó de una fama tan grande debido a que sus sagas, si bien fueron conocidas en Japón, aquí como que sus juegos no pegaban tanto. Más allá de que World Heroes es sin duda su éxito más grande, de todas formas no hubo tantos juegos de esta empresa que pegaran. Pero aún así, vamos a ver cómo lo hacían, cómo les fue y de dónde salió esta empresa y qué terminó pasando con Alpha Denshi. Claramente esta empresa no nace junto a lo que fue la gran Neo Geo, fue parte de esa gran época pero ellos estaban en el mercado una década antes. Alpha Denshi nace en 1980 en Japón como una empresa creadora de arcades, típica empresa japonesa que está ahí en el negocio de la electrónica, hacia cositas aquí y allá y terminan el negocio de las arcades. Su primer juego fue un título llamado Dora-chan bajo el nombre de Crawl Denshi. Lanzan al mercado este curioso juego basado en Doraemon. Lastimosamente este título es bastante difícil de ver en forma original debido a que el uso de la licencia del gato cósmico fue sin consentimiento del creador, por lo que este arcade puede que sea de los más grandes tesoros coleccionables de aquellas épocas. Poco tiempo después la empresa comenzaría a mandar juegos para estos sistemas, caso Jamputer, que sería el primer juego ya con el sello de Alpha Denshi. No tuvo mucho éxito al ser un juego de mahjong pero sería suficiente para tomarse confianza en el ámbito de las arcades. Comenzaría una etapa de experimentación ya que si bien Hoi Sangyo lo había contratado para poder hacer algunas cosas y dirán quiénes son esos manes, bueno este sería el primer nombre de Van Presto, gente que ya vimos en este canal y que voy a dejar el vídeo ahí arriba o lo pueden buscar aquí que lo hice hace relativamente poco. En fin, si bien ya estaban por ahí revoloteando no se decidían realmente a hacer juegos de un género, cosas como Champion Baseball, High Voltage, un simulador y cosas por el estilo. Aún les faltaba un género en el cual explotar y destacaran o algún ámbito donde uno los pudiera diferenciar de los demás, pero no lo conseguían. Aún así una empresa llamada SNK le causó curiosidad lo que estaban logrando en aquellas épocas y deciden asociarse con ellos. Los ponen a hacer un juego del género Top Down Shooter y ahí nace Time Soldiers bajo un hardware ahí medio extraño que ya les diré que es. Este sería uno de esos títulos con el sello de SNK que quizá muy pocos recuerdan pero que es bastante disfrutable. Este juego fue hecho por Alfa Denshi y con esto una larga historia de colaboraciones se daría, ya que en el momento en que SNK confió en ellos nunca más volvieron a hacer juegos para otros. Cuando quedan en manos de SNK ambas empresas estaban en pleno crecimiento. Alfa Denshi era un pequeño third party que no era tan popular en Japón a pesar de tener varios juegos buenos y por su lado de SNK estaba en camino de ser la empresa más poderosa en Japón en cuanto al ámbito arcade. Hubo un intento de placa hecha por SNK en colaboración con Alfa Denshi llamada Alfa 68000. Hubo varios juegos en esta placa de la mano de Alfa Denshi. El caso de por ejemplo Gang Wars, un beat map bastante oscuro de finales de los 80, el mismo Time Soldiers que mencionamos antes salió también para esta plaquita y aquí SNK se daría cuenta de que una placa con el poder para soportar tantos juegos era el futuro. Pero había un problema y es que no podían estar fabricando una placa por juego, tenían que meterle cartuchos intercambiables. Podría decirse que la Alfa 68000 es la madre del sistema Neo Geo que salió en el 90 y precisamente en ese año Alfa Denshi mandaba al mercado Magician Lord, uno de los juegos más diabólicos que tuve la oportunidad de jugar para ese sistema. Ahí se notaba la confianza que le tenía SNK a esta empresa ya que los primeros juegos de esta placa, tanto el Magician Lord como el Baseball Star Professional, fueron hechos por la renombrada ADK, ya que Alfa Denshi para estos años 90 cambiaría su nombre a solo ADK, que básicamente era el acrónimo de Alfa Denshi Kabuki Shihai Sha, aunque este nombre se lo pondría hasta el año 1993. Aquí experimentarían todo lo que quieran, juegos de deportes, juegos en primera persona como el Crosswords Ninja Commando, un shooter bastante interesante, pero no sería sino hasta que SNK les dio un poco de soporte que mandaron al juego por el que fueron conocidos a nivel mundial, el bien ponderado World Heroes, un título que si bien podría ser un Street Fighter 2 más del montón, resulta que no lo era. Alfa Denshi se le ocurrió que este juego, para diferenciarlo de Fatal Fury y de Street Fighter, solo tuviera tres botones, el puño, la patada y uno para agarrar. Así es, a estas alturas nos parecerá raro un juego que tenga un botón justo para eso, pero a ellos les pareció un factor diferenciador que en lugar de cuatro botones o seis, solo se usaran tres y dos de esos para golpear, y estos a su vez también tenían su gracia, ya que entre más duro presioneras el botón, salía un golpe más poderoso. O sea que en la teoría era una solución ingeniosa, lo hacen más simple para gastar menos botones y a su vez cualquiera pudiera jugarlo, porque pues si no te gustaban los juegos de seis botones, este que era de básicamente dos, era bastante mejor. No necesitabas los seis botones y no solo presionar el botón con una intensidad y ahí elegías qué golpe saldría. Esto llevó a que la saga de Alfa Denshi tuviera una buena aceptación y a su vez se diera el lujo de experimentar, dentro de esta misma franquicia. Fue tan bueno el resultado que terminaron haciendo cuatro juegos de la saga y aparte porteándolo a consolas como el Super Nintendo. Dentro de esas entregas cabe resaltar que quizá el mejor juego o el que para muchos es quizá el fighting de verdad de esa saga, es el World Heroes Perfect, un juego que reunió lo mejor de los otros títulos, un buen control con bitos sencillos pero bastante efectivos y aquí ya le añadieron los cuatro botones normales que se habían visto en juegos anteriores. Tenías un dash y algunos poderes especiales, el agarre que se hacía con dos botones y se centraron plenamente en hacer un juego puro y duro del género, ya que por esa época SNK estaba rompiendo el mercado en Japón y Capcom con Street Fighter estaba canibalizando muchísimo terreno. Amén de que SNK tenía un montón de franquicias y quizá la fórmula del primer World Heroes no era tan buena o se estaba quedando en el tiempo. Personalmente, algo que me gustaba de esta saga, era que algunos escenarios tenían diferentes handicaps si escogías el modo de juego indicado, por ejemplo, que las esquinas tuvieran pinchos o hasta minas hubo por ahí un escenario, eso quizá para un juego menos técnico y más desinhibido le hubiera quedado perfecto y en sí mismo esa fue la sensación que siempre me dio este juego, aunque al Cesar lo que es del Cesar, si hablamos de fighting puro y duro, el perfect es el mejor de largo y es el tercero de la saga. Y sí, la verdad que esta empresa tuvo mala suerte, luego de que el World Heroes Perfect tuviera ese éxito y fuera tan bueno, la empresa no cosechó más éxitos, de por sí había tenido intentos extravagantes de juegos donde sus personajes colaboraban, el caso de Fuma en Aggressors of Dark Combat, juego también de ellos del 94, que la verdad si bien no lo considero un juego horrible como muchos que han salido en este canal, realmente está muy por debajo de lo que era el estándar de SNK por aquellas épocas. Incluso por todo ese momento hubo juegos cancelados que en otro momento veremos aquí y que por supuesto el que para mí fue la última gran obra de aquella empresa, un título que es un juego de monas chinas tipo Touhou pero shooter vertical llamado Twinkle Star Sprites, una de esas cosas que a simple vista parece demasiado infantil pero tiene una mecánica digna de cualquier juego de Topland, básicamente era un shoot em up pero competitivo, si no lo han jugado vayan y juéguenlo si les gustan los juegos de navecitas, pero después de eso la empresa empezaría a caer, no pudo sostenerse por sí misma y aunque SNK la apoyaba y la mantenía con vida para diferentes proyectos y ports de sus juegos simplemente las cosas no se dieron, llegaron al Hyper Neo Geo 64, sistema arcade totalmente fracasado donde hicieron el Beast Busters Second Nightmare pero no sirvió de mucho que llegamos, incluso llegaron a Playstation con el Treasure Gear pero tampoco pudo ser y la cosa empeoraba porque SNK a finales de siglo comenzó a perder poder y Alpha Denshi cayó por su propio peso y en el año 2000 se declararía en bancarrota, lo cual fue un presagio de lo que se venía porque ese mismo año unos meses después SNK también anunciaría su bancarrota, volveríamos a verlos después de que SNK renaciera como SNK Playmore y a su vez lo poco que quedaba lo compró SNK Playmore y ahora están ahí, luego de la quiebra SNK con las esferas del dragón los trajeron de vuelta al más puro estilo Krillin y luego los terminaron de comprar y están dentro del equipo actual de SNK, fue básicamente lo mismo, murieron y luego revivieron estas empresas, cosas que solo se ven en esta industria, que por cierto, SNK tuvo un montón de third parties, luego hablaré de las que faltan porque ya les hice vídeo a algunas, como de boga, si les gustó el vídeo dejen su like y suscríbanse para más placer, compartan para que más gente lo vea, yo soy Juran y nos veremos en un próximo vídeo, chau. ¡Gracias!